Esta semana estará llegando el agua de las presas al Sistema Municipal de Aguas de Torreón con el proyecto Agua Saludable para la Laguna, el cual se encuentra en la entrega de su primera etapa. Sin embargo, la tubería de la ciudad no ha sido cambiada y esto forma parte de uno de los principales retos y necesidades en materia de mejoramiento de infraestructura hidráulica, ya que hoy en día alrededor del 50% del agua en Torreón se desperdicia por problemas de fugas, tomas clandestinas y falta de medición. Para atender el tema de las fugas, el municipio destinó para el próximo año 2024, así más, alrededor de 40 millones de pesos en Torreón de rehabilitación de la red de distribución de agua potable, esto con recurso propio, ya que hasta el momento no se ha concretado la inyección del recurso federal para complementar el programa de agua saludable para la laguna. Eduardo Terraza Ramos, encargado de la Gerencia General de Simas Torreón, mencionó que las deficiencias en tuberías por antigüedad son altas, por lo cual, conforme se vaya inyectando el agua de las presas a la red municipal, se tendrá que trabajar en las fugas que se vayan detonando por el aumento en la presión interna.